¡Un, dos, y un, dos! 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 el caso que me dio Voy a llevar de ser una tarea en el otro alambre Me voy a llevar de tu ventana en el otro alambre Una orilla siga cayó a cantar Una ventana mía me salió tu padre Me voy a llevar de tu�� voy a llevar de tu sueño Me voy a llevar de mi sorpresa que mi cabeza se rompió Toma adelante, Toma adelante aqui yo saben que te sucedió Toma adelante, Toma adelante La reina no hace caso que me pido La reina no hace caso que me pido La reina no hace caso que me pido La reina no hace caso que me pido